Hola Scorpio, ¿cómo estás? Para esta semana vamos a ver qué es lo que vemos qué es lo que trae lo que trae el tarot vamos a ver qué nos dice ya me está hablando de una conexión una conexión una conexión que va y viene alguien que se fue está pensando en volver con una propuesta y esa propuesta esa propuesta es una propuesta que piensa que le va a traer la victoria esa persona cuando te dejó porque te dejó o se fue o se alejó no eras ni estabas como estás ahora ahora estás más empoderada para vos había terminado todo ni pensás que iba a volver mirá el 10 de espadas y la torre tuvo que pasar la verdad que ha sufrido tanto con esta persona viene pensando que tiene la victoria pero yo no estoy tan segura de que vos le digas si quiero estar con vos no sabe cómo volver porque es una persona muy orgullosa va a tomar una decisión esa persona cambió esa persona va a entregarte su corazón lo pensó mil veces viene como acá está el carro viene con éxito viene es una persona orgullosa que viene sin orgullo porque te extraña piensa en vos te quiere te necesita vas a recibir un llamado no sé si tiene que cruzar al agua o tiene que cruzar agua para verte si está en otra provincia o en otro país se fue desde que se fue de vos desde al lado tuyo este tuvo alguna experiencia que fue negativa y quiere volver a tener todo con vos quiere todo con vos esta persona quiere todo con vos Dios después de una torre y después quiere todo el amor y vos lo correspondes el amor correspondido el amor verdadero y el dos de copas quiere vivir con vos estar con vos pasar la vida con vos esta es una alma llama gemela es una relación de destino van a festejar después de tanto dolor porque esta persona cambió vos vos decís a veces pensás bueno no no puede cambiar se abren todos los caminos y esta persona va a estar al lado tuyo y voy a buscar una carta y esta persona la persona te extraña a ver espera eh esta persona te ama pero sabe que se equivocó mal con vos y que le va a costar que vos le perdones vos has lo has pasado mal pero saben que se equivocó en que que es lo que hizo mal por ahí hay hijos en el medio o las ganas van a tener hijos a ver te debo una explicación tienen que estar juntos para que te explique que es lo que pasó por qué se fue de esa forma por qué te dejó de esa forma mira es amor verdadero esta persona te ama verdaderamente hay algo en lo que se sentía menos o en el dinero veo yo o en algún factor de cultural o de clases o de donde sentía que que no podían estar juntos o se sentía menos que vos pero el amor es más fuerte y vuelven vuelve y esto termina en matrimonio compromiso todo hijos todo bueno espero que te haya gustado Scorpio te mando un beso enorme y nos vemos pronto